Yo aprecio y respeto porque los he visto como, en forma abnegada y sacrificada, arriesgan su vida por proteger las nuestras. Y no hablo de Paco porque parece que eso es muy despectivo y muy agresivo. Igual como usted pide respeto para el pueblo mapuche que se lo merece, yo pido respeto para carabineros de Chile. Segundo, nunca hemos hablado de militarizar la Araucanía. Todo lo contrario.